¿Y cuántos días tendríamos que trabajar en Australia para poder permitirnos este iPhone 14 Pro? ¿Cuánto tiempo necesitas ahorrar para comprar un coche promedio en Australia, de segunda mano? Y, por ejemplo, para comprarte un coche de 2.000 dólares, ¿necesitarías trabajar...? ¿Cuánto es el salario mínimo aquí en Australia? ¿Es tan caro como la gente dice? ¿Se puede llegar a ahorrar algo en un país con el costo de vida tan alto como Australia? ¿Te puedes hacer rico en este país? Pues hoy vamos a ver respuesta a todas estas preguntas y os enseñaremos ¿Qué podemos comprar con un día de trabajo aquí en Australia? ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube Viajando Boy. Hoy nos hemos venido a una cafetería Super Money que está súper cerquita de casa. Además la lleva un chico de Nepal súper majo. Y nos ha dejado aquí grabar en un sitio escondidito y resguardado, así que esperemos que el sonido sea ok. Queríamos hacer este vídeo para enseñaros y también darles cuenta nosotros de lo que podemos comprar con un día de trabajo cobrando el salario mínimo aquí en Australia. Así que quédate hasta el final del vídeo porque vais a flipar con lo que os vamos a enseñar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues bien, hemos pensado en ir al centro de Hobart que es donde nosotros vivimos e ir a las tiendas para ver los precios que tienen algunos productos tanto básicos como necesarios pero también ver cuánto valen los caprichos. Vamos a entrar en unas tecnologías y tal a ver qué precio tienen. Una de las cosas que más nos motiva cuando pensamos en emigrar a Australia es el salario mínimo. Y no es una sorpresa ya que Australia está siempre en el top 5 de los países con el salario mínimo por hora más alto del mundo. En julio de 2022 el salario mínimo aquí en Australia subió a 21,38 dólares australianos por hora o lo que es lo mismo 812,60 dólares australianos por semana teniendo en cuenta que vas a trabajar una jornada completa de 38 horas. Y todo esto es antes de impuestos. Por si no lo sabías aquí en Australia se cobra cada semana o como mucho cada dos semanas. Así que esa sensación de no poder llegar a final de mes aquí es más difícil de que ocurra. También es verdad que el coste de vida aquí en Australia es muy elevado. De hecho uno de los más altos del mundo. Pero podemos decir que hemos vivido en nuestras propias carnes que lo que uno cobra aquí en Australia es proporcional al costo de vida. Así que todo ok. Para poneros al día de lo que estamos hablando por aquí os dejamos un vídeo que hace referencia al coste de vida aquí en Australia en este 2023. Así que luego de ver este vídeo llega hasta el final y te pasas a ver el otro. Así que chicos antes de empezar dadle un buen like a este vídeo y suscribiros para ayudarnos un montón. Vale si os dais cuenta todos los cafés rondan los 4, 5 o 6 dólares. Luego tienes smoothies por 9 dólares. Tienes también milkshakes. Entonces haciendo referencia al salario mínimo que cobraríamos 21,38 dólares la hora. ¿Cuántos cafés nos podríamos comprar? Con una hora de trabajo aquí en Australia te podrías comprar 5 cafés. Entonces estamos ahora en H&M y vamos a ver el precio que tienen más o menos los abrigos que viene el invierno y hace frío y no tenemos abrigo. Tenemos por aquí este abrigo que vale nada más y nada menos que 89,99 dólares. En un día de trabajo te lo puedes permitir. Cobrando 21,38 dólares la hora y como ya os hemos dicho la jornada laboral aquí en Australia tiene 38 horas estaríamos hablando de que diariamente ganaríamos unos 138 dólares. Vamos por aquí. Este abrigo, pues 100 dolaritos. Y aquí tenemos esta chaquetita tan mona que me he enamorado y vale 109 dólares australianos. Así que también nos llegaría para comprarnos esta chaqueta. Desde que estamos aquí en Hobart hemos visto que siempre hay algo, una sección de rebajas. Siempre. Pero es que hoy hemos venido y está un montón de cosas en rebajas. ¿Pero qué rebajas? Unas rebajas que son una ganga. Esto, o sea, como que 5 dólares. Este vestidito para irme a la playa de Fiji, 5 dolaritos. Pues con una hora trabajada me da para 5. No, para 4. Y este coat es exactamente igual que el otro que os hemos enseñado pero este está a 50 dólares. Así que tenemos para 2, casi para 3. Nos faltan unos dolarcitos. Y última chaqueta que os enseñamos de H&M, ¿o no? 90 dólares también. Este trench coat, chulísimo, por 90 dólares. Así que también te lo podrías comprar en un día de trabajo aquí en Australia. Unas botitas, las Chelsea Butch. Unas botitas. Estas las tenemos por 70 dólares o más bajitas por 60. También nos da para comprarnos unas botas. Este bolso tan moni que vale... ¿Y va a gastar con boladero y todo? Sí. Esto es una imitación de un bolso de Louis Vuitton, creo. Sí. Y este vale 40 dólares, así que nos daría para 3 bolsos tan monos como estos. No es por nada, pero el H&M de Australia le da mil vueltas al H&M de España. Ahora hemos entrado a Target. Esta es una de las tiendas más económicas aquí en Australia. Para compararlo sería como una especie de Primark. Hemos encontrado una maleta en Target que vale 110 dólares. Así que por 110 dólares nos llega para comprar esta maleta con un día de trabajo en Australia. Estamos aquí en la sección hombre de Target y hemos encontrado esta chaquetita para el invierno. Michelin gordita y por el módico precio de 100 dólares. Así que otra vez con un día de trabajo te da para comprarte esta chaqueta. También tenemos una chaqueta más económica por 60 dólares. Y con esta sí que nos podríamos comprar hasta 2 en un día. Y ojo al dato porque esta ha sido la mejor compra que he hecho aquí en Australia. Sudadera de borreguito. Bien calentita para no pasar frío aquí en Najovar porque el invierno es un poquito horrible. Y por 60 dólares la encontré. Amen. También te puedes comprar 2. Despídete del suéter. Casi. Da igual. Hemos pasado tantos momentos juntos. Tantos buenos momentos de calor. Si queréis zapatos baratos aquí en Target podéis encontrar. Pero calidad barata también. Aquí la imitación de las Vans. Como dice Nadia. Por 35 dólares. Tendría para comprarnos 4 pares de zapatillas como esta. ¿Y las otras Vans de arriba? 35 también. Ah, vale. Todas 35. No. Casi me saltar. Señor Barnes. ¿Cuánto valen los zapatos del señor Barnes? 50 dólares solo. Cuidado que están de rebajas. Valían 55. Guau. Bueno, ahora vamos a entrar en una tienda que tiene deportivas de varias marcas diferentes. ¿Y qué creéis? ¿Que podremos permitirnos comprarnos con un día de trabajo alguna de estas zapatillas? Veniros y lo comprobamos. ¿Qué? 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 159 dólares. Así que con un día de trabajo no me las puedo comprar. ¿Pero cuánto tendrías que trabajar para comprarlas? Necesitaría trabajar dos días. Estas Nike me encantan. Las acabo de ver y me he enamorado. Es que me enamoro de todo. Eh, 170 dólares. Pues no me lo podría permitir tampoco. Tendría que trabajar un día y medio. Aquí tenemos unas crocs que valen 60 dólares. Así que nos podríamos permitir dos crocs. Por aquí tenemos estas adidas que antes con su precio original no nos las podríamos haber permitido. Pero ahora que están en rebajas, por 100 dólares podríamos permitir nada. Vale chicos, hemos estado hablando de varios productos de su coste y lo que te puedes permitir durante un día de trabajo, pero no hemos hablado de comida. En este restaurante, por ejemplo, que es un wok y es un restaurante más económico, aproximadamente por un entrante, un plato principal y una bebida estarías pagando 26 dólares. Con esto nos referimos que con una hora de trabajo aquí en Australia con el salario mínimo podrías permitirte salir a comer o a cenar a un restaurante más económico sin ningún problema. Con este restaurante tailandés tenemos este lunch deal por tan solo 12,25 dólares. O sea que tendrías comida y bebidas, supongo que te incluirá, por este precio, o sea que con una hora te lo puedes pagar. Esto es muy típico aquí en Australia, encontrar estos puestecitos típicos donde puedes comprar sushi ya preparado. Y cada pieza vale en torno a 4, 4,50 dólares, pero cuando es happy hour puedes encontrar 3 rollos por 10 dólares, que es muy buen deal para tu comida. Hemos venido aquí al supermercado para comprobar si con el sueldo mínimo aquí en Australia trabajando un día te da para hacer la compra para una semana. Nosotros ya hicimos un vídeo explicándoos también cuánto ganábamos y cuánto gastábamos a la semana. Aquí os explicábamos súper detalladamente también cuánto nos gastábamos semanalmente haciendo la compra. Vamos por aquí que el kilo de uvas está de oferta y está a tan solo 4 dólares. Las naranjitas de Australia por 2,90 dólares al kilo. Varios tipos de manzana por 4,50 dólares al kilo. Los zanahorios por 1,40 dólares. Toda esta bolsa de 3,50 dólares, 5 bananitas. Champiñones por solo 3 dólares. Las piezas de verdura, pimiento verde y pimiento rojo, te saldrían a unos 2 dólares la pieza. Tenemos el calabacín por 5,90 al kilo que te saldría a un dólar y algo la pieza. La berenjena por 7,90 al kilo que te saldría a dos y pico casi 3 dólares la pieza. Y el brócoli a 4,90. Por ejemplo, esta bolsa de casi un kilo, 750 gramos de almendra natural por 9 dólares. Como podéis ver hay muchísima variedad de pan. Pero tenemos que decir que como el de España no es, ni lo vamos a encontrar. Esta barra de pan, que la verdad es que te cunde y te dura varios días, la puedes encontrar por 6,50 dólares. Por aquí tenemos esta estorquita que para hacerte tus wraps van fenomenal y solo vale 4,50. Tenemos un millón de tipos de cereales. O sea, vas a encontrar diferentes tipos de precio. Pero por ejemplo, una de las marcas más conocidas aquí en Australia y en el mundo, quizá, es esta de Wittabix. Y tenemos en oferta esta caja, solo 3 dólares. Pero por ejemplo, también tienes los cornflakes de Kellogg's, este formato familiar por 7,25. Te vas a gastar un promedio de 100 dólares por semana y por persona haciendo una compra básica sin muchos caprichos. Así que con un día de trabajo en Australia te puedes permitir hacer la compra semanal. Bueno chicos, os hemos estado contando qué nos podemos permitir, qué podemos comprar con un día de trabajo aquí en Australia. Por eso no nos queríamos ir sin antes deciros cuántos días necesitas trabajar para comprarte X productos aquí en Australia. Os hemos venido a una tienda de tecnología que se llama JV Hi-Fi, que es muy común aquí en Australia en la que puedes encontrar precios muy económicos. Sería como MediaMarkt en España. Y nosotros siempre que tenemos que comprar algo de tecnología siempre acudimos aquí porque es real que tiene unos precios que son unas gangas. Sí, vale la pena por lo menos chequear los precios aquí antes de decidirte. ¿Cuántos días creéis que necesitáis trabajar aquí en Australia para poder permitirte el MacBook Pro de 13 pulgadas? Está por 1.999 dólares. Entonces, ¿cuántos días necesitarías trabajar para poder comprártelo? Pues para comprarte este ordenador necesitarías trabajar 15 días. Y aquí tenemos este ordenador de mesa que es el MacBook Pro 16 pulgadas con 1 tera de memoria que vale 4.300 dólares. Pues simplemente necesitarías trabajar 31 días aquí en Australia para poder permitírtelo. ¡No cojones! Una bestia de ordenador, el cual algún día será nuestro. ¿Y cuántos días tendríamos que trabajar en Australia para poder permitirnos este iPhone 14 Pro? Para este iPhone tendrías que trabajar 14 días. Y para comprar este iPad de décima generación con 256 GB tendríamos que trabajar 7 días. Bueno, aquí estamos en la sección de drones. Y por aquí os vamos a enseñar el que nosotros tenemos. Es el DJI Mini 3 Pro con el combo que te viene, que es batería externa, la carcasa, etc. Y son 1.379 dólares. Pues aquí en Australia, solo con trabajar 10 días, podrías permitirte comprar este drone. Bueno, nosotros hicimos la investigación y es el mejor en cuanto a calidad-precio hoy en día en el mercado. ¿Cuánto tiempo tendríamos que ahorrar para comprar un vuelo a cualquier parte del mundo? Hemos estado mirando vuelos random y por ejemplo un destino como España, para salir desde Sydney desde septiembre a octubre con un mes de estancia en España, estaríamos hablando de 2.900 dólares. Tendrías que trabajar 18 días para conseguir el dinero suficiente para pagar este vuelo. ¿Cómo lo ves? Porque nosotros, por ejemplo, cobrando un sueldo normal en España, esto es bastante inviable. En 18 días en IDFly conseguirías ese dinero. Sin embargo, aquí en Australia, pues trabajando esos 18 días, en menos tiempo puedes llegar a conseguir muchas más cosas que trabajando al mismo tiempo en España. Y si queremos irnos a otro destino un poquito más cerca de Australia, pues hemos mirado por ejemplo vuelos a Indonesia, y este vuelo desde Sydney hasta Bali son 700 dólares, pero bueno, solo tendrías que trabajar 4 días y medio. Y ahora vamos a hablaros de coches. ¿Cuánto tiempo necesitas ahorrar para comprar un coche promedio en Australia de segunda mano? Pues hemos estado investigando la página web de Marketplace, que es de Facebook, y ahí es donde vas a poder encontrar muchas ofertas. Hemos encontrado coches que van desde los 1.500 hasta los 3.000, un coche así bien. En Australia se lleva mucho comprar de segunda mano, y la compra-venta de coches es muy habitual aquí. Entonces, como ha dicho Nadia, hemos puesto en Marketplace un rango de 2.000 a 3.000 dólares y han salido muchos coches. Aquí os los enseñamos. Y por ejemplo, para comprarte un coche de 2.000 dólares necesitarías trabajar 12 días. Obviamente hay mucho margen, te puedes gastar menos y te puedes gastar más. Depende también de las condiciones y de las características que busques tú en el coche. Y bueno, también recordaros que el cambio de dólares a euros tampoco es tan loco, ya que 3.000 dólares equivale a 1.800 euros. Nuestro mensaje y lo que queremos decir es que esos 3.000 euros es mucho más fácil ahorrarlos aquí en Australia que 1.800 euros ahorrarlos en España. Y a continuación queríamos hacer un pequeño disclaimer, ya que hemos estado hablando todo este tiempo de el salario mínimo por hora aquí en Australia. Pero por ejemplo, nosotros trabajamos como camareros. Entonces, el mínimo hemos dicho que son 21,38 dólares por hora, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso no cobramos ese dinero. No cobramos 21,38, cobramos 28,46 entre semana. Ya que con un contrato casual y en el sector de hostelería, aparte de tener el salario mínimo de 21,38, hay unos extras que se le suman y en total ganamos 28,46. Así que también queríamos hacer ese disclaimer porque hemos basado el vídeo en el salario mínimo, pero la realidad es que a la hora de la verdad, cuando empiezas a trabajar, siempre sueles ganar un poquito más. Bueno, ¿qué os ha parecido todo esto que os hemos enseñado? Australia es un país caro y eso no se puede negar. Pero esta percepción viene porque todos nosotros entendemos los precios australianos desde la moneda de nuestro propio país. Pero todo esto se ve compensado cuando empiezas a ganar y a gastar dinero de aquí. ¿Cuánto ganarás y cuánto podrás ahorrar aquí en Australia dependerá de qué visa tengas y de cuántas horas puedas trabajar con ese tipo de visa? Obviamente también va a depender del estilo de vida que tú tengas, ya que si te gusta gastar, no vas a poder ahorrar tanto. Exacto, y aquí el dinero, obviamente puedes ahorrar muchísimo dinero, pero tan fácil como viene, se va, porque si empiezas a gastar, todo es carísimo. Dale like si te ha gustado el contenido, suscríbete y acuérdate de darle a la campanita para que te avise de futuros vídeos. Y déjanos en comentarios tus impresiones. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Te ha parecido todo muy caro? ¿No tan mal? ¿Menos de lo que esperabas? Y déjanos en comentarios si tienes alguna idea sobre algo que quieras ver de Australia y que nosotros todavía no hayamos comentado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Nos vemos la semana que viene, el próximo... Muchas gracias por vernos. ¡Chao! ¡Chao, chao! Hemos salido anoche. Bueno... Así que quedaros hasta el final para saber toda la verdad y nada más que la verdad. Acording to la Universidad de Misco. Que se enterará toda España. Y parte de Sudamérica. Pazla, Pepe. That's alright. Qué chica mi licué. Idiomas, querida. Quien pille esta referencia, por favor, déjame en los comentarios. Seremos besties para toda la vida. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mare quería muchas sales, ¿eh? Vale. ¡Muy polio! ¡Qué cosilla!